grabando estamos aquí con el alumno francisco martínez tenemos aquí una exposición cuéntenos de qué se trata hable un poquito correcto muchas gracias pasamos aquí tenemos otros alumnos amigos qué conceptos químicos aplicó usted aquí para preparar este este el elemento muestre me a ver y ustedes ahí aplicaron que soluciones gases pesos reacciones químicas que que el concepto de la química utilizaron manejo de soluciones solamente en parte por en parte por millón o gramos sobre mililitros esto 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 era sólido manejaron líquidos manejaron medidas de mililitros con estos aparatos que tienen muchas gracias caballero lo veo aquí doctor lo veo aquí disculpe lo veo aquí manejando unos unos líquidos ustedes que prepararon allí cuéntenos bueno acá tenemos lo que a un líquido todo esto es cuando desea ir al baño a darse las manos le queda bien olorosa ya tenemos todo lo que como se veo que esta presentación es más higiénica que una pasta de jabón porque la persona pues no deja sucio el recipiente verdad y entonces se gasta simplemente lo que se necesita perfecto entonces ustedes están aplicando ahí la química orgánica y inorgánica muy bien muy bien gracias por su atención a ustedes muy amables